¿Cómo estamos? Yo pensé que iban a decir, ¡poquitos! Poquitos, pero bendecidos, claro. Hay veces que entre más poquitos, más alcanza, ¿cierto? Es una gran bendición estar aquí. Le doy gracias al Señor. Sabemos todos de las dificultades que se pueden presentar, pero sabemos también que es un privilegio tener un tiempo para descubrir su palabra, para descubrir el poder de su Espíritu. Si desean, pueden permanecer sentados. Vamos a dar un saludo a la Santísima Virgen, que ya es la verdadera discípula. Estamos hablando de verdaderos discípulos. Ella es la verdadera discípula. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno amigos queridos, vamos llegando al final de nuestra reflexión en este día de encuentro y de retiro. Bueno, verdaderos discípulos de Jesús, ese es nuestro tema, el día de hoy. Y lo hemos ido llevando a base de preguntas. La primera pregunta era, bueno, ¿de quién he sido discípulo? Y nos damos cuenta, que todas esas personas a las que miramos con admiración o con atención, y nos damos cuenta que el mundo de la publicidad, y nos damos cuenta que una cantidad de fuerzas, y de tendencias, y de personajes, se han convertido en nuestros maestros. Y nosotros hemos sido discípulos, discípulos a veces muy, muy obedientes. Luego en segundo lugar, estuvimos hablando, ¿de qué estuvimos hablando en segundo lugar? ¿Qué era lo segundo? ¿Ah? ¿En qué consiste ser discípulo de Cristo? Y ahí aparecen tres palabras que son claves. Esas tres palabras son tres preposiciones. ¿Cierto? ¿La primera? La segunda. Y la tercera. Eso es. Es el camino que casi siempre uno hace con Jesús. Uno empieza siempre en, ¿qué puede hacer Cristo por mí? Que Cristo me arregle mi matrimonio. Lo dañé yo, pero que lo arregle Cristo. Que Cristo me arregle mis hijos. Que Cristo me arregle mi salud. Que Cristo me arregle mis finanzas. ¿Qué puede hacer Cristo por mí? Eso es lo primero. Luego viene lo segundo. ¿Qué puede hacer Cristo en mí? Y ahí fue donde hablamos de todo este tema tan importante del corazón. Es necesario que el Señor llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Solo cuando el corazón se renueva, verdaderamente empezamos a ser discípulos. Y vimos que la transformación del corazón tiene dos elementos. Una nueva manera de relacionarse con el prójimo. Mi prójimo ya no es una herramienta mía. No es un instrumento que yo utilizo. Yo no soy dueño de mi prójimo. ¿Por qué? Porque mi hermano, mi hermana, es precioso ante los ojos de Dios. Ha costado precio de la sangre de Cristo. Ya yo no puedo tratar a mi hermano de cualquier manera. Entonces viene una transformación. Y esa transformación se traduce en tener un corazón puro. Un corazón donde Cristo reina. Un corazón que está lleno de la gracia de su Espíritu. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que mi corazón sea un trono de alabanzas. Porque allí donde se levanta Dios, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Entonces esa es la parte del en. Ya sé lo que Cristo puede hacer por mí. Ya sé lo que Cristo puede hacer en mí. Y falta él, lo que Cristo puede hacer conmigo. ¿Cierto? Lo que Cristo puede hacer conmigo, que significa a través de mí. Y ahí nos dimos cuenta, que Cristo puede hacer maravillas a través de nosotros. Maravillas. Pero para eso también necesitamos una base, una preparación. Una vida de comunidad, una coherencia y una misión. Son los tres elementos del último punto. Comunidad, coherencia, misión. Y también van en ese orden. Comunidad, porque necesito aprender a recibir, a formarme, a vivir en los sacramentos. Comunidad, comunidad. Luego, necesito coherencia. No puede ser que mientras estoy en la fundación, soy una cosa. Y luego salgo a la calle, y ya con mis amigos soy otra cosa. Eso no puede ser. Coherencia. Y una vez que se ha crecido en la coherencia, llega el momento de pasar a la misión. Que es muy bella. Cuando ya viene el anuncio a otras personas. Bueno, yo creo que estos resúmenes son importantes para ubicarnos. A ver dónde estamos. Ahora vamos con el último punto. El último punto es. Bueno, ¿cómo hago para conseguirle discípulos a Cristo? Conseguir discípulos para Cristo. ¿Cómo se hace eso? Fíjate la continuidad que hay entre este tema y el tema anterior. El tema anterior, el que hablaba de qué es ser discípulo de Cristo, terminaba en la misión. Y ahí es donde empieza este tema. Ahora vamos a dar pautas para ese quehacer misionero. Observemos hermanos que nuestros obispos reunidos en la ciudad de Aparecida, en el Brasil. Dijeron algo muy importante. Y es que nosotros, todos los bautizados, estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Y nosotros estamos en plena consonancia con lo que nos han dicho nuestros obispos. Vamos entonces a mirar esa parte de la misión. Dar unas pautas. ¿Qué quiere decir la palabra misión? Misión viene de un verbo que es el verbo mito. Se escribe con doble T en latín. Mito. No confundir con mito como decir una fábula, una mentira. El verbo mito quiere decir enviar. Y enviar es poner en la vía. Entonces, una misión es ponerse en camino. Ponerse en camino. Para conseguirle discípulos a Cristo, se necesita estar en el camino. Y se necesita salir al encuentro en el camino de nuestros hermanos. O dicho de otra manera, la misión sucede en el encuentro entre dos caminos. El camino de Jesús y el camino de mi hermano. El papel del misionero es anudar esos dos caminos. Es unirlos. El camino de Jesús y el camino de mi hermano. Se puede decir que un buen misionero lo que tiene en cuenta es cómo obra Dios, qué tiene Dios para ofrecer y cómo obra mi hermano, qué tiene mi hermano en su necesidad. Ser misionero es conocer la generosidad divina y la necesidad humana y ponerlas en contacto. Un buen misionero conoce muy bien. Conoce por experiencia, conoce con fuerza, que la bondad de Dios, el amor de Dios. Tiene experiencia del amor divino. Tiene experiencia de la fuerza y de la hermosura de Dios. Conoce lo que Dios tiene para ofrecer, pero también conoce lo que la gente está necesitando. Entonces, primer punto de nuestra enseñanza. ¿Cómo le consigo yo discípulos a Cristo? Siendo puente. ¿Qué es ser puente? Conocer la generosidad y la abundancia divina y conociendo la necesidad, la indigencia humana. Eso es ser misionero. Conocer las dos cosas. Bueno, y aquí viene un punto muy importante. En el conocimiento de la necesidad humana, a mí jamás se me puede olvidar de dónde me sacó Dios a mí. El amor que tuvo conmigo, la paciencia que tuvo conmigo, la ternura que tuvo conmigo, eso no se me puede olvidar. Porque esa es mi experiencia de la generosidad de Dios. Este gran santo, San Agustín, ya cuando llegó a una edad avanzada, escribió una obra muy famosa que se llama Confesiones. Las confesiones de San Agustín. Y San Agustín dice en sus confesiones esta frase. Tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tarde, dice él. Lo más importante en esa frase es descubrir que él reconoce que no fue un caso sencillo para Dios. Pero sobre todo reconoce que Dios le tuvo paciencia y misericordia. Entonces, ¿cuál es la experiencia que yo tengo del amor de Dios? La experiencia que yo tengo es la experiencia de su paciencia y de su misericordia. Esa es la experiencia que yo tengo. Y como misionero, yo tengo que ir con mi experiencia del amor de Dios. Entonces, yo tengo que ir con paciencia y misericordia. Porque a veces le pasa a uno esto. Que uno tiene una experiencia de conversión y llega uno a la casa y quiere que todo el mundo se convierta en una semana. Usted se demoró para convertirse 20 años dándole largas a Dios aplazando siempre la hora no escuchando su palabra pero como usted se convirtió en abril usted quiere que para mayo todo el mundo en su casa esté convertido. Es decir, ahí se ve la injusticia que cometemos. Nosotros hemos experimentado paciencia luego nuestro trato para los demás tiene que ser un trato con paciencia. Es entender que Dios tiene su hora para cada persona. ¿Cuántas personas seguramente hubieran querido que tú dieras el paso que diste hace años? Y tú no lo dabas. ¿No es verdad que nos invitaron muchas veces? Mira que hay un grupo de oración muy bueno mira que hay una comunidad muy buena mira que estamos asistiendo allá en la fundación muy hermoso estamos asistiendo allá vamos para allá vamos, vamos no o si no nosotros hacíamos como el chapulín colorado ¡Sí voy! ¡Sí voy! pero nunca íbamos en cambio uno quiere cuando uno se ha convertido uno quiere que a la primera invitación otra persona esa sí responda instantáneamente entonces tenemos que entender que si vamos a conquistar almas para Cristo tenemos que revestirnos de paciencia y de misericordia la paciencia no significa que nosotros aprobemos los pecados de los demás la paciencia no significa que nos volvamos indiferentes la paciencia significa que reconocemos que el único Señor es Dios y Dios es el que lleva todos los procesos y Dios es el que sabe cómo tiene que llevar a cada persona o sea que nuestra paciencia es en realidad un homenaje al Señorío de Jesucristo es un homenaje al Señorío de Dios y la misericordia ¿en qué consiste la misericordia? bueno la misericordia es como el dolor que se siente frente a la necesidad de otra persona literalmente la misericordia es sentir la miseria de otro en el propio corazón esa raíz coro cordis es la raíz que sirve para decir corazón entonces la misericordia es la capacidad de sentir el dolor, la necesidad, la herida de otro sobre mí mismo sentirla en mí mismo bueno, si esa es la misericordia ¿qué es evangelizar con misericordia? es entender que el pecado daña en primer lugar al pecador que la violencia daña en primer lugar al violento que el resentimiento daña en primer lugar al que lo tiene que el primero que se ensucia con la lujuria es el lujurioso que el primero que se destruye con la mentira es el mentiroso llegar a la misericordia es llegar a entender que incluso la persona que me quiere hacer daño a mí o la persona que me hizo daño a mí antes de hacerme daño a mí se hizo daño a sí misma ¿cuál es el espejo más hermoso de la misericordia? Jesucristo ¿en dónde muestra con mayor claridad la misericordia? en la cruz ¿qué dice Cristo cuando lo están crucificando? todo el que Dios sabe lo que hace Jesucristo se da cuenta que esos que le están haciendo daño a Él en primer lugar se están haciendo daño a sí mismos entonces ¿en qué consiste la misericordia? la misericordia no es como en el hábito mío unas mangas anchas la misericordia no es volverse manguiancho ni volverse cómplice del pecado ni decir eso no importa todo importa que alguien le dé la espalda a Dios siempre importa y siempre es grave pero la misericordia consiste en que yo descubro que el que daña primero se daña a sí mismo volvamos un poco a un elemento que mencionábamos en la primera charla de este día de retiro decíamos ahí que la gente tiene distintos maestros pero además sucede que eso es como una pirámide eso es como una escalera ¿en qué sentido? supongamos que yo pertenezco a un grupo de comunistas ateos un pequeño club de comunistas ateos que está en mi ciudad somos comunistas y no creemos en nada nos da risa y nos da burla todo ese cuento de Dios y de la iglesia el que dirige esa célula de comunistas ateos es mi maestro en ese caso desventurado que estoy imaginando pero ese que dirige esa célula él tiene también su maestro ¿su maestro quién es? por ejemplo un profesor universitario que ha leído mucho de filosofía y que se considera comunista y ateo bueno y ese profesor ¿quién tiene por maestro? un profesor que él tuvo en otro país porque él estudió por allá en Rusia y ella se volvió ateo ¿y ese de quién aprendió? ese aprendió por ejemplo de los escritos de Lenin o de Marx o de Engels o de lo que sea ¿por qué destaco esto? porque en esas cadenas de discípulo maestro maestro que es discípulo de otro maestro y ese otro maestro es discípulo de otro maestro uno se pregunta ¿quién es el que está moviendo los hilos finalmente? y cuando uno empieza a examinar ¿quién es el que mueve los hilos finalmente? descubre que es el demonio es el demonio miren la pasión de Cristo hay unos que son los que están lanzando los martillazos pero esos son simplemente empleados del imperio romano los verdugos que están hundiendo los clavos en la carne de Cristo son unos empleados del imperio romano es decir están cumpliendo las órdenes de Pilatos y Pilatos está siendo manipulado por los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes están siguiendo sus tendencias de envidia de mentira de egoísmo de codicia entonces uno ve que es una cadena la estrategia del enemigo es que uno se llene de rabia contra los seres humanos la estrategia de Jesucristo es que uno entienda que el ser humano que me lastima a mi es discípulo de otro maestro que es discípulo de otro maestro y esa cadena termina finalmente en el enemigo malo en el demonio la estrategia de Jesús la estrategia con la que Jesús quiere cambiar nuestra vida es esta que de hoy en adelante cada vez que yo vea que alguien hace algo perverso que alguien hace algo malo cada vez yo entienda que es una marioneta movida por otra marioneta movida por otra marioneta son marionetas que mueven marionetas y que yo entienda que ninguno de ellos quizás se da cuenta a quien está sirviendo que fue lo que dijo Jesús en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen que quiere decir no saben lo que hacen quiere decir no saben que me están crucificando por supuesto que sabían que estaban crucificando a alguien no saben lo que hacen es no saben a quien están sirviendo porque solo cuando uno llega a Jesús solo cuando uno empieza a creer en Jesucristo y cuando Cristo tiene poder y vive en uno uno empieza a descubrir esas cadenas uno empieza a descubrir que yo estaba sirviendo al jefe de la pandilla y el jefe de la pandilla servía al capo y el capo servía al jefe del cartel y el jefe del cartel servía a la red internacional de narcotráfico y la red internacional del narcotráfico está al servicio de la codicia del pecado del demonio mismo entonces cuando se dice no saben lo que hacen no saben lo que hacen lo que quiere decir es no saben a quien están sirviendo que es tener misericordia es darse cuenta uno que los mismos que pecan los mismos que ofenden los mismos que hieren no saben lo que hacen es decir no tienen plena conciencia de como están sirviendo al enemigo si a uno le mostraran a quien está sirviendo uno dejaría de pecar uno dejaría de pecar esa es una luz muy hermosa que Dios puede dar la luz para descubrir a quien estoy sirviendo yo entonces el que vende por ahí un poquito de droga mire yo vendo aquí este una pruebita no se da cuenta a quien está sirviendo él él cree que está únicamente consiguiendo un poco de dinero no se da cuenta que se está metiendo en una cadena y que esa cadena finalmente es servicio a las tinieblas cuando uno se da cuenta a quien está sirviendo entonces se libera porque ya no voy a servir a ese señor ya no voy a ser discípulo de ese asqueroso maestro esto lo sabe muy bien el demonio y por eso el demonio tiene que andar disfrazándose todo el tiempo se disfraza hasta de inexistente hace creer incluso que no existe y hay muchos sacerdotes que han caído en esa trampa y hay sacerdotes que están diciendo que el demonio no existe han caído en la trampa por supuesto que el demonio existe no es que uno tenga que ver al demonio en todas las cosas pero que el demonio existe existe y observa una cosa muy importante mientras el demonio permanece escondido uno cae más fácilmente en sus redes cuando ya aparece lo que es lo repugnante que es uno dice y yo estaba sirviendo a esa porquería a ese ser puerco y homicida lo estaba sirviendo yo jamás 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 volveré a servir a las tinieblas jamás volveré a servir a Satanás entonces cuidado con eso cuidado con eso el misionero tiene que tener plena conciencia de que se está metiendo en el terreno del enemigo toda misión por ejemplo si usted va a hacer una misión en tierras de indígenas a veces tenemos la idea que los indígenas son todos pacíficos buenas personas algunos sí y otros no en mi comunidad tenemos el recuerdo de un gran misionero llamado Luis Bertrán y el hombre predicaba por esos campos y por esas selvas y cuantas veces amenazado de muerte cuantos misioneros han tenido que entregar su vida entonces la misión no es un juego no es un juego la misión es meterse en terreno del enemigo y es meterse en terreno del enemigo para rescatar la oveja perdida y la oveja la oveja ha sido envenenada por los colmillos de esa fiera repugnante y la oveja no quiere salir de ahí ustedes conocen que hay indigentes que no quieren dejar la calle y ustedes conocen que hay drogadictos que no quieren dejar su vicio y ustedes conocen gente que está metida hasta el cuello en el pecado y se considera feliz en eso entonces ahora si podemos entender es que estamos con dos palabras que son la palabra paciencia y la palabra misericordia y las estamos explicando despacito para que se sepa que quiere decir conseguirle discípulos a Cristo mira la paciencia es la proclamación del señorío de Dios sobre la historia de otra persona solo Dios conoce la historia de esa persona solo Dios sabe cual es el mejor momento a mi lo que me corresponde es como en la parábola del sembrador arrojar la semilla dar testimonio orar creer eso es lo que a mi me corresponde y la misericordia ya la hemos explicado la misericordia es entender que el pecador resulta dañado por su pecado que el primero que resulta destruido por la mentira es el mentiroso que el primero que resulta arruinado por la lujuria es el lujurioso que el primero que se envenena con el odio es el que lo tiene cuando yo me doy cuenta que la otra persona incluso mi propio enemigo ojo que aquí hay gente que tiene enemigos cuando yo me doy cuenta que mi propio enemigo más es el daño que se está haciendo que el daño que me pueda causar a mi entonces mi actitud cambia porque yo entiendo dice Jesús el que comete pecado es esclavo del pecado yo entiendo que el que está viviendo en el pecado está comiendo muerte está respirando muerte está bebiendo muerte y cuando me doy cuenta que el incluso el que me ataca a mi primero tiene que destruirse el o destruirse ella cuando eso lo entiendo surge la misericordia entonces ya la evangelización se convierte en una lucha pero en una lucha sellada por un amor gigantesco como el amor de Cristo en la cruz vamos a aplicar esto a un caso concreto les voy a pedir el favor traten ustedes de pensar en algún enemigo que tengan piense usted en un enemigo que tenga o que haya tenido haga ese ejercicio concéntrese concéntrese y piense en un enemigo que usted haya tenido una persona que le quiso hacer daño o que le quiere hacer daño piense usted en una persona que lo quiere robar que lo quiere dañar en una persona que lo ha envidiado que lo ha atacado usted piense en esa persona y piense cuál es la primera reacción que uno tiene la ley del talión ojo por ojo diente por diente el que me la hace me la paga esa es la reacción humana y natural esa es la primera reacción pero el que vaya a seguir esta enseñanza que no es mía sino de Jesús el que esté buscando discípulos para Cristo ya no obra así el que está buscando discípulos para Cristo como obra el que está buscando discípulos para Cristo se da cuenta que el que me quiere robar ya ha sido robado el que me quiere dañar ya fue dañado el que me quiere destruir ya está destruido y eso cambia mucho las cosas mucho porque cuando descubro la miseria de mi enemigo cuando descubro el dolor de mi adversario cuando descubro la enfermedad que está destruyendo al que me quiere destruir entonces ya mi actitud no es la de destruir a ese enemigo no es la de acabar a ese adversario es la de acabar lo que lo acabó a él mi actitud es la de destruir lo que lo destruyó a él ay Dios mío si yo me pudiera explicar en esto tan importante tan importante trato de buscar las palabras y apelo al Espíritu Santo para que entendamos lo importante que es esto porque en el mundo de hoy lo mismo que en el mundo de ayer y en el mundo de anteayer lo que ha primado lo que se ha dado es la ley del desquite la venganza eso es lo que ha funcionado a mí me la hacen me la pagan ese es el lenguaje de la mafia ese es el lenguaje del mundo ese es el lenguaje de las pandillas ese es el lenguaje que ha marcado la historia humana pero hay uno uno que se llama Jesús y Jesús quiere cambiar eso y como lo quiere cambiar como voy a cambiar yo a ti no te ha parecido extraña increíblemente extraña la enseñanza de Cristo eso de que poner la otra mejilla y todas esas cosas si eso fuera simplemente un acto material como quien dice me pegaron aquí ahora que me peguen aquí después que me peguen aquí después que me peguen aquí que me terminen de pegar eso sería tontería no, no es eso en realidad la enseñanza de Cristo es muy clara mira la enseñanza de Cristo es esta cuando recibas una ofensa cuando recibas una amenaza cuando recibas un ataque cuando recibas una herida cuando recibas un dolor descubre primero como está herido destruido arruinado el que pretende hacerte daño a ti fíjese una cosa que aquí tenemos abogados que hay abogados esto es una reunión muy seria porque aquí hay abogados en derecho se utiliza una expresión ¿sabe cómo se llama eso? atenuantes eso se llaman atenuantes entonces por ejemplo una persona robó amenazó con un cuchillo de hecho cortó a un ciudadano inocente por robarle un reloj mal hecho claro pero resulta que el asunto va a juicio y se presenta un atenuante la persona que hizo ese crimen estaba muriendo de hambre ese es un atenuante hasta la ley humana reconoce eso cuando se conoce la necesidad de la persona que cometió el crimen cuando se conoce la limitación o la herida de la persona que cometió el crimen ahí hay un atenuante entonces en la evangelización necesitamos ese estilo necesitamos entender que la persona que se resiste al evangelio de Dios que la persona que se burla de la iglesia que la persona que rechaza con insultos la predicación que la persona que es dura o indiferente esa persona en primer lugar es víctima es víctima entonces yo no tengo que atacar personas yo tengo que atacar lo que daño a la persona que me ataca esa es la frase al fin salió al fin salió copie esa frase por favor los que están copiando yo no tengo que atacar personas tengo que atacar lo que daño al que me ataca entonces hay un ateo humillante grosero que me ataca pero yo me doy cuenta que en él el ateísmo ha tenido poder por definición es un ateo ¿no? entonces mira ese hombre o esa mujer ese hombre se ha dañado él o sea si nos muriéramos estábamos discutiendo un ateo y yo si nos muriéramos en ese instante yo me muero con plena conciencia de la esperanza que tengo en Jesús si ese hombre se muere en ese instante se muere sin nada entonces comprendo la condición en la que se encuentra esa persona yo no tengo que atacar al ateo yo tengo que atacar el ateísmo del ateo ahí como que se entiende más o menos la idea yo tengo que atacar el ateísmo del ateo una persona me quiere robar quiere destruir la empresa de mi vida lo que el demonio me susurra al oído es ataque a ese que lo está atacando a usted porque ese es el juego de satanás ponernos a pelear unos con otros guerrilla contra paramilitares gobierno contra guerrilla guerrilla contra vacrim vacrim contra narcotraficantes todos contra todos matense y destruyanse eso se llama satanás tengo una persona que quiere destruirme destruir mi negocio destruir mi familia destruir mi matrimonio ¿cuál es el susurrito del demonio? el susurrito del demonio es ataque a esa persona odie a esa persona vénguese golpea usted primero ese es el lenguaje del demonio pero si tú eres discípulo de Cristo y si has entendido lo que estoy tratando de explicar que Dios me ayude entonces llegas a entender esto otro un momento un momentico yo no voy a atacar a la persona que me está queriendo dañar voy a atacar a lo que envenenó a esa persona voy a atacar a lo que destruyó la conciencia de esa persona voy a atacar a lo que daño esa vida que ahora me quiere dañar a mi y ahí se entiende la frase extraña de Jesús amen a sus enemigos y todo el mundo dice pero yo como voy a poder amar a mi enemigo yo como voy a poder amar a mi enemigo mi enemigo me está atacando yo porque lo voy a amar tu enemigo está repleto 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 de veneno hasta arriba y está tan repleto de veneno que ya te lo está salpicando a ti ataca el veneno de tu enemigo no ataques a tu enemigo esa es la enseñanza de Cristo les voy a contar como practicaba esto mi mamita mi mamá nos dio unos testimonios impresionantes y además mi mamá tuvo un don muy interesante ella falleció hace unos dos años y medio mi mamá tuvo unos dones muy interesantes de consejo entonces mire este es un ejemplo que yo creo que nos va a aclarar varias cosas llegaba una amiga allá a la casa nuestra y le hablaba a mi mamá a mi mamá siempre le decían Marujita ella se llamaba María del Socorro figúrate Marujita esta situación que estoy pasando en mi matrimonio parece que el tipo se resultó infiel con una vieja una perra desgraciada que apareció ahí empezaba claro muy entendida entendible la esposa sintiéndose ofendida y humillada sacaba todo su odio hacia esa mujer es que usted la viera es que es una desvergonzada es que es lo peor que hay yo no sé es que claro eso ni papá tendría ni mamá bueno mi mamá mi mamita oía a la amiga que se quejaba hay que entender hay que entender el dolor de la persona pero luego mire como trataba mi mamá ese caso entonces mi mamá se ponía a hablar con la persona yo esto supe porque mi mamá me lo contó obviamente yo no oí ninguna de esas conversaciones yo creo yo creo que de las mujeres más discretas que yo he conocido con debido respeto de tantas señoras mi mamita el día que la estábamos enterrando más de una amiga dijo se llevó a la tumba nuestros más profundos secretos ella parecía que fuera sacerdote en eso de guardar sigilo pero contaba el caso no la persona entonces las amigas le contaban esas historias marujita mire es que es una vieja desgraciada y es que donde yo la veía la mechoneo y yo la destilando odio mi mamá en un primer momento dejaba que la persona se desahogara un poquito y luego que hacía ¿sabe qué vamos a hacer? este caso se soluciona mejor si empezamos a orar bueno bueno si oremos vamos a orar por tu esposo para que recapacite para que se dé cuenta el peligro en el que está para que se dé cuenta lo que está en juego claro marujita recemos vamos a rezar por esa mujer ¿que qué? ¿que qué? así decía mi mamá mi mamá practicaba el evangelio de Jesús y ¿sabe cómo rezaba mi mamá por esas amantes perras desgraciadas todo lo demás que decían? ¿sabe cómo oraba mi mamá? mi mamá le decía a las amigas esta frase que yo creo que nunca le falló mire es buen negocio que oremos por esa mujer porque si ella encuentra el hombre que si le sirve deja tranquilo a tu esposo deja tranquilo a tu esposo que ella encuentre lo suyo y que deje quieto y tranquilo lo tuyo y se ponía a orar claro al principio no le salía mucho mi mamá era fanática del santo rosario del credo y del santo rosario uy mi mamita con el rosario logró unas cosas extraordinarias yo por eso le hago propaganda al santo rosario y el amor a la virgen porque es una gran intercesora es que se ve en la biblia eso está en la biblia es clarísimo oiga y entonces ponía a estas señoras a orar por las amantes yo si creo que eso ya es casi cosa de santa lograr que una señora ore por la amante pero no es orar en el sentido de que me caiga bien no claro que no es orar en el sentido de que ella descubra lo suyo eso que quiere decir relacionalo con la predicación de hoy si ese pecado de lujuria y de adulterio sale de la vida de esa mujer sale ella de esa relación y se arregla el problema entonces yo no tengo que atacar al pecador tengo que atacar al pecado yo no tengo que atacar al ateo tengo que atacar al ateísmo yo no tengo que odiar al que me roba tengo que odiar la codicia la envidia la mentira la murmuración que ha envenenado a la persona que me roba por eso Jesús Jesús murió sin odiar Jesús no odió nunca a nadie nunca y ese es el secreto de María María Santísima nunca odió a nadie ella no cometió ese pecado como hizo con esto que estamos diciendo cuando yo descubro que mi enemigo mi enemigo es en primer lugar víctima de veneno cuando me doy cuenta que el veneno ha destruido a esa persona veneno de mentira veneno de idolatría veneno de todos los venenos que hay cuando yo veo que ha sido víctima de envenenamiento entonces yo lucho contra el veneno de esa persona entonces que tiene que hacer usted por ejemplo cuando alguien le intenta atacar su matrimonio su negocio sus cosas que tiene que hacer usted usted tiene que en primer lugar hacer un ataque pero de oración y hacer un ataque contra contra lo que envenenó a esas personas yo alcancé a conocer algunos casos así con nombre y apellido de matrimonios que fueron rescatados con estos consejos de mi mamá tan bella ella lo que puede hacer una buena amiga lo que puede hacer una oración a tiempo ¿por qué buscaban a mi mamá? porque resulta que ya habían consultado con otras amigas y todas las otras amigas que hacían darle más cuerda al odio ay si es que todas son iguales es que son unas porquerías es que son ay que viejas es que son lobas repugnantes es que son compitiendo en insultos mi mamá nunca insultó que yo me acuerde en 45 años de vida que la tuve conmigo nunca oí que mi mamá insultara a una sola persona a nadie que impresionante yo nunca oí que insultara a nadie nunca lo que ella hacía era orar por lo que le hace daño a la persona orar por lo que envenenó a la persona cuando alguien lo quiera destruir a usted ya sabe lo que tiene que hacer ore y que es orar por el enemigo orar por el enemigo es orar para que esa persona sea libre de lo que la ha envenenado esa es la misericordia paciencia y misericordia son las dos palabras con toda la explicación que hemos dado sobre el caso de los enemigos que uno tiene ustedes se preguntarán esto que tiene que ver con la evangelización respuesta tiene todo que ver con la evangelización porque el que no cree en jesucristo siente rechazo de jesucristo trata a cristo como un enemigo le fastidia yo he escuchado varios testimonios de muchachos y de niñas que han estado en el satanismo les entra una alergia no pueden oír una predicación es una cosa que tienen que irse sáquenme de aquí la semana pasada escuché otro testimonio de un ex satánico imagínense que en Medellín tienen una casa de oración así parecida a esta claro que esta es más bonita ¿no? tienen una casa de oración así muy bonita y llegaron dos amigos que tenían que hacer una diligencia y no era una cosa de religión sino una cosa de unos papeles de mensajería cosas de esas y uno de los dos muchachos porque eran dos amigos que se estaban acompañando para hacer esa vuelta uno de los dos muchachos metido en asunto de pandillas y de secta satánica oiga y el muchacho no podía entrar a la casa no podía y él hacía fuerza haga de cuenta como en esas películas que había eso que llaman campo de fuerza oiga y no podía no podía uno tiene que darse cuenta que la gente que rechaza a Jesucristo tiene a Cristo por enemigo uno tiene que darse cuenta que el que tiene su ídolo en el corazón mira a Dios como un estorbo y mira a la iglesia como un estorbo mira el odio existe el odio existe y el odio se dispara contra aquellos que presentan el rostro de Dios porque levantar la victoria de Dios es dañar muchos negocios imagínate que si ganara plenamente y totalmente el plan de Dios se daña el negocio de la droga si triunfa completamente Dios se daña el negocio de la prostitución si triunfa completamente Dios se daña el negocio de los anticonceptivos y resulta que los anticonceptivos en un país como Colombia mueven miles de millones de dólares si tú eres de la iglesia y si tú predicas lo que cree la iglesia estás dañando el negocio de la brujería el de la pornografía el de los anticonceptivos el de la droga el de la prostitución y hay mucha gente que está muy feliz con todo ese dinero y con todos esos negocios entonces salir a evangelizar no es salir de paseo mis niños salir a evangelizar es salir a pelear por las almas salir a evangelizar es salir a pelear necesitamos guerreros se lo habían dicho antes no si se lo habían dicho o no ahí están que me recuerdan un pasaje os envío como ovejas en medio de lobos entonces usted tiene que saber que la gente que está sacando provecho de las pandillas ese provecho es dinero ese provecho es estatus yo soy el poderoso yo soy el duro de la banda soy el duro de la pandilla a mi me respetan porque soy el duro esa gente esa gente está feliz con lo que tiene por eso dijimos son ovejas que han sido envenenadas pero que ya les sabe dulce su veneno entonces salir a evangelizar es salir a pelear salir a conseguir discípulos de Cristo es decirle al demonio te voy a quitar unos cuantos y eso no le gusta al demonio eso no le gusta al pecado ahora viene la pregunta y con esta pregunta vamos terminando yo te hago esta pregunta y tú quieres salir a pelear tú quieres salir a pelear es salir a batallar por las almas y por eso viene la injusticia y por eso viene el combate espiritual dice la palabra de Dios no se extrañen de ese fuego que se ha encendido no se extrañen de ese combate que se ha encendido entre ustedes no se extrañen de que haya lucha es lo normal por eso uno tiene que prepararse para el combate pero es un combate que se vive con mucha paz y es un combate en el cual uno no odia a nadie nosotros tenemos que seguir el ejemplo de María Santísima tenemos que seguir ante todo el ejemplo de Jesucristo y cuál es el ejemplo de Jesucristo yo voy a odiar el ateísmo pero voy a amar a los ateos yo voy a odiar el pandillismo pero voy a amar a los pandilleros ¿qué tal eso? yo voy a odiar el pecado pero voy a amar al pecador y cuando ustedes oren pidiendo protección por su pareja por su salud por su matrimonio por sus negocios nunca oren en contra de nadie nunca usted dígale al Señor bendiga a todos Señor bendice a todos Señor y yo te pido que aquellos que quieren destruirme te encuentren a ti y en ti encuentren su riqueza y en ti encuentren su camino que si ellos se encuentran en ti lo suyo no se meten con lo mío esa es la victoria bueno resumamos resumamos esta última enseñanza estamos hablando de conseguirle discípulos a Cristo y estamos diciendo que eso sucede con paciencia y con misericordia hemos dicho que la paciencia consiste en reconocer el señorío de Dios y la hora de Dios yo no soy nadie para imponerle tiempos a Dios y hemos dicho que la misericordia consiste en reconocer que el mentiroso es primero víctima de su mentira antes de pronunciarla el lujurioso es primero víctima de su corrupción antes de regarla a otros aprendemos entonces de Jesucristo que quiere decirlo de amar a los enemigos amar a los enemigos es descubrir que ellos están en gran necesidad así no lo reconozcan es recordar que son marionetas movidas por otras marionetas movidas por otras marionetas y que el último marionetero ¿cómo se dirá eso? el último que maneja a las marionetas es el enemigo malo y es necesario recordar que estamos en combate y que toda evangelización es combate porque en toda evangelización así tú la pongas la más dulce la más tierna la más suave toda evangelización es decirle a Satanás usted pierde porque es Jesús el único que gana solo así sucede la evangelización y eso significa ir con humildad ir con amor ir con oración para que sean más y más y más los que proclamen la gloria de Cristo amén en la gloria para el Señor un aplauso para Jesús pongámonos de pies por favor Jesús quiero pedirte en este momento que envíes tu Espíritu Santo Señor vaya preparando un canto así poderoso de victoria canto fuerte canto fuerte de alabanza y dame un canto fuerte de alabanza un canto que proclame que Él es el Señor un canto que nos recuerde que estamos en batalla espiritual un canto que nos recuerde que la evangelización no es un paseo la evangelización es una lucha pero la más hermosa de todas es una lucha bellísima bellísima yo no la cambio por ninguna esa es la evangelización oh si Señor ven con el poder de tu Espíritu ven Señor ven 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 a hacer tu obra maravillosa en nosotros gloríficate Señor gloríficate en nuestras vidas en nuestros hogares hoy Señor declaramos que jamás odiaremos a nadie seres humanos nunca jamás voy a odiar a ningún ser humano jamás odiaré el pecado que envenena al ser humano que luego me quiere envenenar a mí voy a odiar el pecado que daña al que luego me quiere dañar voy a odiar el veneno que envenena al que luego me quiere envenenar pero odiar a hombre o mujer nunca nunca voy a odiar a una persona humana por todos voy a orar solo Dios es Dios solo Jesús es Señor amén 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 amén